El caso de Brenda Evers Andrew Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Brenda Evers Andrew nació el 16 de diciembre de 1963 en Nenith, la novena ciudad más grande de Oklahoma en Estados Unidos. En el seno de un hogar aparentemente armónico. Sus padres eran cristianos devotos y pertenecían a la iglesia bautista North Point. Los Evers solían organizar reuniones familiares y grupos de oración. A la vista de todos llevaban una vida tranquila y eran ciudadanos ejemplares. Rose Evers, madre de Brenda, la describió como una niña alegre, dulce y obediente, que destacaba como estudiante, pues siempre obtenía calificaciones por encima del promedio. Sus amigos de la adolescencia la recordaban como una chica tímida, tranquila y altruista, que pasaba gran parte de su tiempo en la iglesia y ayudando a los demás. Kimberly Bowling, media hermana de Brenda, contó al medio Snape de Oxygen, que estudiaron juntas en la escuela primaria luterana. Relató que en ese entonces formaban parte de un grupo juvenil llamado Las Hermanas, que pertenecían a un programa de evangelización para adolescentes. Kimberly también trabajó con Brenda en un campamento luterano de verano. Coincidió con las amigas de ambas de la congregación, quienes aseguraron que en esa época Brenda era muy inteligente, reservada y vestía de manera conservadora. En 2004, Aileen Sander Lilfield, amiga de Brenda en la infancia, declaró al diario de Oklahoma que la joven no tenía vicios, pues no bebía licores ni fumaba. Dijo que era tan pudorosa que se abotonaba las blusas hasta arriba, lo más cercano al cuello. En la secundaria, Brenda asistía a los partidos locales de fútbol, pero a diferencia de sus amigos, una vez que terminaban los encuentros, se iba directamente a su casa sin participar en las fiestas que se organizaban después. En 1981, cuando Brenda cursaba el último año de secundaria, conoció en una piscina de verano a Rob Andrew, el hermano mayor de uno de sus compañeros de clases. El joven, originario de Enid, era un año menor que Brenda, pero ya había finalizado la secundaria y estudiaba su primer año de publicidad en la Universidad Estatal de Oklahoma. Rob también provenía de una familia religiosa muy unida. Kimberly comentó que su hermana y Rob tenían valores religiosos muy similares. Rob era bautista, en tanto que Brenda, como ya mencionamos, profesaba la fe luterana. Después de graduarse de la escuela secundaria, Brenda asistió a una universidad luterana en Whitefield, Kansas. Allí estuvo solo un año, pues luego pidió ser transferida a la Universidad Estatal de Oklahoma para estar más cerca de Rob. Pero no solo en la fe compartían intereses. Ambos se habían propuesto ser unos profesionales exitosos. Mientras Rob consolidaba su carrera como ejecutivo de publicidad, Brenda se graduó y comenzó a trabajar en la banca. Tras un noviazgo sin sobresaltos, la pareja decidió dar el siguiente paso. Rob y Brenda se casaron el 2 de junio de 1984 y vivieron en Oklahoma City, hasta que él aceptó un puesto de trabajo mejor remunerado en Texas, a donde se mudó el joven matrimonio. A Brenda le gustó tanto el cambio a Texas, que no se cansaba de decirle a Rob que se sentía a gusto viviendo allí. La joven había entablado buenas amistades y disfrutaba trabajar en la banca local. Uno de sus jefes de esa época recordó que Brenda llegó a ser nombrada empleada del año. Destacaba por hacer un buen trabajo y por pasar mucho tiempo dándole una mano a otros compañeros que tenían dificultad en terminar las tareas asignadas. Después de un tiempo, cuando Rob aceptó un trabajo en una agencia de publicidad en Oklahoma City, su relación con Brenda comenzó a sufrir cambios. Empezaron a tener grandes diferencias, porque mientras él quería regresar a su estado natal, ella prefería quedarse en Texas. Pese a que aparentemente eran un matrimonio muy unido, Rob pensó en evolucionar en su carrera como publicista y decidió marcharse solo a Oklahoma City. Brenda, quien se negaba a la mudanza, se quedó en Texas. La pareja permaneció separada durante unos meses, pero finalmente ella aceptó regresar a Oklahoma junto a Rob. El 23 de diciembre de 1990, los Andrew le dieron la bienvenida a su primer hijo, una niña a la que llamaron Tricity. Brenda se convirtió en madre y ama de casa a tiempo completo, dejando su trabajo y las amistades que había forjado en Texas. Cuatro años más tarde, nació su segundo hijo, Parker. Pero, para ese momento, el matrimonio de Rob y Brenda estaba en plena crisis. En ese entonces, Rob comenzó a contarle a sus amigos y al pastor de la iglesia cristiana sobre sus problemas maritales. Incluso buscó ayuda espiritual en su congregación con la esperanza de reconquistar a su pareja. No obstante, los amigos se daban cuenta de que Brenda era muy agresiva verbalmente con Rob. En más de una oportunidad, la oyeron decir que lo odiaba y que su matrimonio había sido un error. Según testigos cercanos, pese a las desavenencias de la pareja, Brenda mantenía una maravillosa relación con sus hijos. Era amable y gentil con ellos. Siempre tenía tiempo para sacarlos a pasear y realizar otras actividades juntos. Al parecer, el afecto y dedicación que le negaba a su esposo, los prodigaba a manos llenas a otros fuera del hogar. Los allegados de Brenda aseguran que ella fue el pegamento que mantuvo unida a la familia materna después de la defunción de su padre. En tanto que uno de sus primos la describió como un apoyo cariñoso y amoroso para su hermano con discapacidad mental durante su infancia. De igual modo, en el vecindario donde vivía Brenda, la recuerdan como una mujer muy piadosa. Ya que ella cocinaba para los residentes que estaban enfermos y era la única que encontraba tiempo para pasear a un adulto mayor que sufría de Alzheimer. Pero esa imagen intachable comenzó a desmoronarse a mediados de 1994. Brenda, de 31 años, empezó a sufrir una notoria transformación. La otrora tímida y conservadora joven cambió su habitualmente recatado atuendo por una vestimenta más audaz, que generalmente incluía una falda corta y provocativa con reveladoras blusas ajustadas. Al parecer, el cambio no fue solo en su aspecto externo, sino también en sus posturas frente a la vida y a los valores cristianos que durante años profesó. Brenda comenzó a tener una serie de aventuras extramaritales al tiempo que retomó su carrera. En octubre de 1997, Brenda comenzó una relación clandestina con Rick Nunley, un excompañero de trabajo de un banco de Oklahoma, quien además estaba casado con una de sus amigas. Rick afirmó que el amorío duró hasta abril de 1998, aunque después de eso siguieron en contacto vía telefónica. Un año después de terminar con Rick, Brenda conoció a James Higgins, un hombre casado que trabajaba en un negocio de víveres. Al parecer, Brenda iba al establecimiento luciendo sus encantos en tops escotados y minifaldas. Según James, ella empezó a coquetearle y un día, en un movimiento inesperado, le entregó la llave de una habitación de hotel y le pidió que se reuniera allí con ella. Comenzaron a verse seguido hasta mayo de 2001, cuando, con el mismo desparpajo que lo provocó, ella le dijo que ya la relación no le divertía. Siguieron siendo amigos e incluso James fue contratado para hacer algunos trabajos de reparación en la casa que ella compartía con su esposo e hijos. Luego, la familia Andrew conoció a un vendedor de seguros de vida, llamado James Pabat, cuando asistían a la iglesia baptista North Point. Brenda y James coincidieron en la escuela dominical, donde ambos impartían clases. Con el tiempo, el hombre también se hizo amigo de su esposo y pronto se convirtió en un asiduo visitante del hogar de la pareja. James, quien nació el 11 de octubre de 1953, estuvo en la Fuerza Aérea Estadounidense y sirvió en el sudeste asiático. Durante el servicio, estuvo adscrito a la policía militar. Se había casado en segundas nupcias con Suk-hui Pabat, una mujer de origen coreano. Para el momento en el que conoció a los Andrew, el hombre trabajaba como agente de la compañía de seguros Prudential Insurance. De acuerdo con sus compañeros de trabajo, James se caracterizaba por su carácter frío, distante y manipulador. Uno de sus colegas mencionó que había algo en aquel sujeto que le daba escalofríos, pues siempre que veía a un perro, hablaba de su desprecio a esos animales y de lo mucho que le gustaría dispararles. Otro compañero coincidió en calificar a James como espeluznante. Por su parte, Suk notó algo distinto en su esposo desde el momento en que comenzó a frecuentar a la familia Andrew. La mujer dijo que James se volvió agresivo y que ya no reconocía en él al hombre cariñoso y amable con quien se casó. Nadie en el círculo de Brenda y James sospechó que los cambios que ambos experimentaron eran señales de una combinación letal que conduciría a un escandaloso caso de violencia, sexo y codicia que acapararía a los titulares de la prensa. A mediados de 2001, James le vendió a Rob una póliza de seguro de vida valorada en 800 mil dólares, en la que nombraba a su esposa Brenda como única beneficiaria. Casi al mismo tiempo, Brenda de 37 años y James, quien era casi 10 años mayor, iniciaron una relación. Según algunos testigos, la pareja hizo poco para ocultar una relación que empezó a incomodar a todos alrededor. Ambos no solo estaban casados con otras personas, sino que eran miembros activos de una iglesia, y por si fuera poco, mediaba un vínculo de amistad entre el esposo de Brenda y su amante. El rumor llegó a oídos de los ministros de la iglesia, quienes reprobaron el comportamiento de James y Brenda, por lo que decidieron prescindir de sus servicios como maestros de escuela dominical. Posteriormente, después de nueve años de matrimonio, James le pidió el divorcio a Azuc. Brenda también decidió poner fin a su unión de más de 17 años con Rob. Aunque la separación legal solo formalizaba la ruptura, ya que Rob se había mudado desde hacía algún tiempo de la casa que ambos compartían. Una vez que se presentaron los documentos de divorcio, Brenda expresaba más abiertamente su rechazo hacia Rob. Incluso le quitó las llaves de la casa y cambió claves de seguridad de acceso a la vivienda. Según testigos, la mujer empezó a decir con frecuencia a sus amigos que odiaba a su exesposo y deseaba que estuviera muerto. Pero todos pensaron que eran los típicos comentarios de una mujer enfadada y no lo tomaron en serio. Brenda apenas comenzaba a mostrar su encono hacia su exesposo. La mujer empezó a poner obstáculos para que viera a sus hijos, consciente de que eso lo lastimaría. Sin embargo, las maquinaciones de la antigua devota cristiana pronto se saldrían de control. El 26 de octubre de 2001, Rob reportó que alguien había cortado los cables de los frenos de su vehículo. Después se enteró de que ese mismo día, James y Brenda habían inventado una falsa emergencia, aparentemente con la intención de que él saliera en su automóvil y tuviera un accidente de tránsito. Según Jana Larson, hija de James, de su primer matrimonio, su padre la había persuadido de llamar a Rob desde un teléfono imposible de rastrear. La instruyó a que le dijera que Brenda estaba en un hospital en Norman, Oklahoma, y que lo necesitaba de inmediato. Esa mañana, un hombre desconocido llamó por teléfono a Rob con el mismo relato. Pero el plan fracasó. Pues antes de recibir ambas llamadas, Rob había descubierto que los cables de freno de su vehículo habían sido cortados. Como consecuencia de estos hechos, Rob acudió a la policía y denunció que sospechaba que su esposa y James estaban tratando de matarlo para cobrar el dinero del seguro. Después del incidente, Rob decidió retirar a Brenda como beneficiaria de su póliza y transferirla a su hermano. James se enteró y le dijo a Rob que la transferencia no se podía realizar porque Brenda era la propietaria. Más tarde, Rob descubrió que su exesposa y su antiguo amigo, utilizando la experiencia de este como agente de seguros, habían intentado transferir de forma fraudulenta la propiedad de la póliza a Brenda, falsificando su firma. Rob no confió en lo que James le dijo y llamó al supervisor de la empresa aseguradora, quien le confirmó que él era el dueño de la póliza. Entonces, Rob le comentó al supervisor que pensaba que James y su exesposa estaban tratando de matarlo. Cuando James descubrió que Rob había hablado con su jefe, este enfureció. Lo acusó de querer que lo despidieran de su trabajo. El 20 de noviembre de 2001, Rob fue a su antigua casa a recoger a sus hijos para celebrar con ellos el Día de Acción de Gracias. Era su turno con los niños. Según el relato posterior de Brenda, ella se encontró con Rob en la entrada de la casa y le preguntó si podía entrar por el garage y encender el piloto del horno. Sin sospechar nada malo, Rob se inclinó para hacer lo que le había pedido la mujer. En ese momento, James, quien esperaba escondido, accionó contra él una escopeta calibre 16, que luego le entregó a Brenda. Ella apretó el gatillo. Un segundo cartucho alcanzó a Rob, de 39 años, y acabó con su vida. La pareja continuó adelante con su macabro plan. Como parte de su estrategia para intentar confundir a los investigadores y encubrir el crimen, James sacó una pistola calibre 22, un arma con el poder de infligir daño mucho menor que el de la escopeta, y la accionó contra Brenda alcanzándola en un brazo. Luego, Brenda llamó a emergencias para reportar que a su exesposo y a ella los habían atacado. Cuando los oficiales de policía llegaron a la escena, les dijo que dos hombres armados, vestidos de negro y con el rostro cubierto por máscaras, habían atacado a Rob en el garage. Según su relato, cuando ella los sorprendió, también le dispararon mientras huían a toda prisa. Brenda fue llevada a un hospital y tratada por lo que se describió como una herida superficial. Los hijos de Brenda y Rob estaban en un dormitorio viendo la televisión con el volumen muy alto, por lo que no escucharon nada de lo sucedido. Un detalle que llamó la atención de los investigadores fue que los niños no estaban vestidos y listos para pasar el fin de semana con su padre. Los detectives averiguaron que Rob poseía una escopeta calibre 16, pero su exesposa le impidió que se la llevara cuando se mudó de la casa. Buscaron el arma por todo el lugar, pero no la encontraron. En entrevistas con posibles testigos, se enteraron de que alguien había entrado al ático de la casa de los vecinos de la familia Andrew, a través de una abertura en el armario de un dormitorio. La vivienda estaba vacía, pues sus ocupantes se encontraban fuera de la ciudad al momento del crimen. Sin embargo, le dejaron a Brenda las llaves en caso de alguna emergencia. Los investigadores inspeccionaron el inmueble y en el piso del dormitorio encontraron un cartucho de escopeta calibre 16. También colectaron varias balas calibre 22 en el ático. No había señales de entrada forzada. Las pruebas determinaron que el cartucho hallado en el lugar era de la misma marca y calibre que el proyectil encontrado en el garage de la familia Andrew. Pero las evidencias que terminaron de hundir a James las aportó su propia hija, Jana, quien les dijo a los investigadores que el día del crimen le había prestado su automóvil a su padre después de que él se ofreciera a repararlo. La joven relató que a la mañana siguiente, cuando James le devolvió el vehículo, no solo se dio cuenta de que no había sido reparado, sino que además encontró en el piso de la carrocería una bala calibre 22. La munición que Jana encontró en su auto era de la misma marca que las tres balas calibre 22 encontradas en el ático de los vecinos. James le dijo a Jana que se deshiciera de ella. Más tarde, los investigadores averiguaron que el hombre había comprado una pistola la semana anterior al asesinato. En lugar de asistir al funeral de su exesposo, Brenda escapó a México con sus dos hijos y James. El ahora sospechoso llamaba reiteradamente a su hija para pedirle que le enviara dinero. Lo que James no sabía es que Jana estaba cooperando con el FBI en la investigación sobre el homicidio de Rob. A finales de febrero de 2002, tres meses después de escapar de la justicia, Brenda y James se habían quedado sin recursos económicos y volvieron a los Estados Unidos. Tras cruzar la frontera, la pareja fue capturada en Hidalgo, Texas. Un mes después, fueron extraditados a Oklahoma City para responder por sus acciones. En medio del juicio, las familias de Rob y Brenda iniciaron batalla legal por la custodia de los niños. El juez de distrito, Richard Perry, dictaminó que Tricity, de 11 años, y su hermano Parker, de 7, quedaran bajo el cuidado de sus abuelos paternos. La madre de Rob, Lou Andrew, se aferró a sus nietos buscando consuelo por la pérdida de su amado hijo. Sin embargo, el juez se instruyó a los abuelos para que permitieran visitas supervisadas a Brenda en la cárcel y también que tuvieran contacto con sus parientes maternos. Por su parte, el abogado de Brenda, Greg McCracken, anunció que presentaría una moción para desestimar el caso de tutela. Señaló que intentaría obtener la custodia total de los menores a favor de la hermana de su defendida, Kimberly, y su esposo, James Bowling. Un abogado designado para representar los intereses de los niños dijo que Tricity y Parker se comportaron de forma extraña después de visitar a su madre en la cárcel, sin dar más información, pero aconsejó que se revocara la medida de permitir que los pequeños acudieran a la cárcel para ver a Brenda. Un psicólogo asignado a los niños dijo que luego de hablar con ellos parecía que estaban más tranquilos y mejorando del trauma vivido. Recomendó que los menores permanecieran en un ambiente estable y seguro. Los padres de la víctima han tenido la custodia temporal de los niños desde el 28 de febrero de 2002, cuando su madre fue detenida por su presunta participación en los hechos donde perdió la vida su exesposo y padre de sus hijos, Rob Andrew. James y Brenda fueron acusados de asesinato en primer grado y de conspiración para cometer asesinato en primer grado. Fueron juzgados en procesos separados. Brenda nunca mostró remordimiento por su presunta participación en el crimen y se declaró inocente. Su destino estaba en manos de un jurado de siete hombres y cinco mujeres. El juicio fue presidido por la juez del condado de Oklahoma, Susan Bragg. La defensa de Brenda trató de presentarla como la víctima, alegando que ella también resultó lesionada durante los hechos en los que los supuestos hombres armados le arrebataron la vida a Rob. No obstante, expertos forenses rebatieron esa versión y afirmaron que la herida que recibió en el brazo fue autoinfligida. La evidencia en la escena también indicó que ella fue la autora de la segunda ráfaga de escopeta que acabó con la vida de su exesposo. Luego, la defensa de Brenda presentó una carta presuntamente escrita por James a su hija asumiendo la responsabilidad exclusiva del crimen. Sin embargo, expertos en escritura advirtieron que podía tratarse de una falsificación. Quizás la revelación más importante durante el juicio fue la presentada por la defensa de James, según la cual, Brenda había decidido deshacerse de él mientras la estaba ayudando a ejecutar el plan para ultimar a su exesposo. El abogado de James, Michael Arnett, declaró a Snape que la acusada no solo había obtenido una póliza de seguro de vida para Rob, sino que también gestionó una para su cómplice. La hipótesis de la defensa del hombre fue que Brenda recibiría la indemnización por Rob y posteriormente la de James si éste recibía la pena capital. Por su parte, el abogado de Brenda, Greg McCracken, llamó a testificar a Tricity, la hija de 13 años de la acusada y su difunto exesposo. Entre sollozos, la niña subió lentamente al estrado. El abogado le pidió que leyera las cartas que le escribió a su madre, pero la jovencita se vio sobrepasada por las emociones y no pudo. Greg tomó una de las misivas y la leyó. En ella, Tricity le decía a Brenda que la quería mucho y no soportaba estar lejos de ella. En su turno para interrogarla, el asistente del fiscal de distrito, Galen Giger, le preguntó a Tricity si escribió las cartas hacía mucho tiempo y ella respondió que sí. Durante su alegato final, la asistente del fiscal de distrito, Fern Smith, reprochó a la defensa por llamar a la niña al estrado. Calificó a Brenda Andrew como una asesina despiadada que a sangre fría le quitó la vida a un buen ser humano. Agregó que por su crimen merecía la pena de muerte. Por su lado, Greg y su colega defensor, George Miskowski III, dijeron durante sus argumentos finales que la vida de Brenda valía la pena salvarla. Argumentaron que la mujer podría tener una influencia positiva en prisión y que sus hijos Tricity y Parker necesitaban a su madre. Antes de los argumentos finales, el jurado también escuchó el testimonio de los familiares de la víctima. Tim y Bill, hermanos de Rob, dijeron que era un hombre cariñoso, ingenioso y muy alegre. Tim expresó que el buen humor siempre animaba a sus parientes y amigos. Bill recordó a Rob como una persona amable y exclamó que le dolía que ya no lo volvería a ver. Los hermanos calificaron el deceso de Rob como una tragedia que no debió haber sucedido. Varios miembros del jurado no pudieron evitar llorar durante la declaración de la familia Andrew. La reacción fue similar durante el testimonio de los parientes de la acusada. La madre de Brenda, Rose Evers, entre lágrimas, pidió clemencia para su hija. Un primo de la acusada, Paul Soutwick, dijo que sus primitos ya habían perdido a su padre y no quería que el jurado los dejara también sin su madre. A propósito de este testimonio, la asistente del fiscal de distrito, dijo que no sería el jurado el que dejaría huérfanos a los niños, sino que la responsable fue la propia Brenda con sus perversas acciones. Otro momento emotivo del juicio fue cuando habló la exesposa de James, Suk Hui Pavat. La mujer cayó al suelo sollozando cuando salía de la sala del tribunal. Después de testificar que regresó a Corea del Sur porque le dijeron que su vida estaba en peligro. Suk dijo que su exesposo necesitaba protección debido a su participación en las fuerzas especiales. Mientras testificaba, su expresión iba del llanto a sonreírle con timidez a James. Según dijo, su exesposo tomó prestada una tarjeta de crédito de Brenda y Rob para comprar su boleto de avión de regreso al país asiático. Suk aseguró que James siempre negó tener una relación con Brenda. No obstante, mientras estaba en Corea, recibió los documentos de divorcio que le envió James para que los firmara. El divorcio se hizo efectivo el 6 de septiembre de 2001. Relató que el Día de Acción de Gracias de 2001, dos días después del crimen, James la llamó negando estar involucrado en el homicidio de Rob. Luego, el 25 de noviembre, él le pidió prestado su automóvil y nunca más volvió. Suk admitió que James tenía problemas de dinero y adeudaba alrededor de 30 mil dólares. Gran parte de la deuda correspondía a sus tarjetas de crédito. La testigo dijo que cuando se enteró de la deuda en enero de 2001, hizo arreglos con las compañías acreedoras para hacer pagos mensuales en un esfuerzo por saldar las facturas. Los PABAT pagaban 1,500 dólares al mes con tarjetas de crédito. Uno de los primeros oficiales en arribar a la escena del tiroteo, de apellido Frost, testificó que Brenda parecía tranquila mientras su exesposo yacía sin signos vitales en el piso del garage. Aseguró que el llanto de la mujer parecía fingido. De igual modo, Frost declaró que el comportamiento de la acusada no cambió en el hospital antes de ser entrevistada por detectives de homicidios. El oficial dijo que Brenda preguntó por sus hijos un par de veces. El agente también mencionó que después de separarse de Rob, Brenda pidió a la compañía de seguridad una patrulla adicional alrededor de su casa. El abogado defensor le preguntó cómo interpretaba el que su defendida pidiera más vigilancia en la casa donde supuestamente planeaba matar a alguien. Frost respondió que no creía que Brenda fuera la tiradora, pero sí que estaba involucrada en el crimen. Tras los argumentos de cierre, el jurado comenzó las deliberaciones. Aunque parecía clara la responsabilidad de Brenda en el hecho, debían decidir entre recomendar la pena capital o cadena perpetua. Para ello era necesario establecer si el caso cumplía o no con alguno de los agravantes. El crimen se cometió con fines de lucro. Fue especialmente atroz cruel y la acusada representaba una amenaza continua de violencia. El jueves 15 de julio de 2004, casi tres años después del horrible crimen contra Rob Andrew, la exesposa de la víctima, Brenda Evers Andrew, de 40 años, fue declarada culpable y sentenciada a la pena capital. Al día siguiente del fallo, hubo otra audiencia para fijar la fecha de ejecución. Brenda repitió a la juez de distrito Susan Bragg que no había tenido participación en el homicidio de su expareja. Agregó que el veredicto que la envió al corredor de la muerte era un error judicial atroz. Aseguró que era una mujer inocente condenada injustamente. Brenda fue llamada a ponerse de pie para escuchar la decisión. Estaba rodeada de abogados y agentes del alguacil cuando escuchó a la juez fijar su fecha de ejecución para diciembre de ese mismo año. La mujer, quien sostenía un pedazo de papel doblado en su mano, miró directamente a la juez cuando leyó su declaración, respiró y dijo que planeaba luchar por su libertad hasta el final. aseguró que su fin no sería ni su ejecución ni encarcelamiento, sino la completa reivindicación de su nombre. Dijo que Dios conocía su corazón y él logrará sacarla de esa situación. Tres miembros del jurado se presentaron en la corte para escuchar la sentencia. Uno de ellos fue Michael Welch, un cartero de Edmond de 45 años, quien dijo que estaba allí para mostrar su apoyo a la familia de Rob. Expresó que le molestaba el constante alegato de Brenda de que fue condenada injustamente. Afirmó que con todas las pruebas que se presentaron no cambiaría de opinión ni un centímetro. Finalizó diciendo que lo que hizo Brenda no fue un accidente, sino un acto deliberado. El asistente del fiscal de distrito, Galen Giger, dijo que no le sorprendieron los comentarios de Brenda diciendo que era inocente. Agregó que ella no ha mostrado ningún remordimiento por sus acciones criminales ni después de ser declarada culpable. La asistente del fiscal, Fern Smith, dijo estar sorprendida por el comportamiento arrogante de Brenda. Señaló que el hecho de que la acusada dijera que el jurado estaba equivocado era algo irrespetuoso. Entretanto, el abogado defensor Greg McCracken apeló de inmediato, pues así lo exige la ley estatal. Las decisiones sobre la pena capital deben ser apeladas al instante, pues los procesos suelen prolongarse por años. Y así sucedió. La apelación de Brenda fue negada el 21 de junio de 2007 por el Tribunal de Apelaciones Penales de Oklahoma en una votación de 4 a 1. El juez Charles Chappell estuvo de acuerdo con los argumentos de Brenda de que algunos de los testimonios en su juicio deberían haber sido declarados como inadmisibles. Estos eran en torno a su reputación y valores como madre. Según su punto de vista, durante el juicio, los acusadores denigraron a Brenda, argumentando que se dedicó a tener amantes y descuidó a sus hijos. La acusada refutó diciendo que no era su vida la que era juzgada, sino la presunta participación en un crimen. En 2008, Brenda realizó otra apelación y también fue rechazada. Sigue siendo la única mujer condenada a ejecución en el estado de Oklahoma. Según los registros judiciales, permanece encarcelada en el centro correccional Mabel Bassett en McLeod. En Oklahoma, no se ha aplicado la pena capital desde 2015. El 9 de junio de 2021, Brenda solicitó junto a su equipo de asesores, una medida ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que una comisión determinara que Estados Unidos violó sus derechos. Además, pidió que se establezcan cuatro recursos específicos a los que tiene derecho, incluido un nuevo juicio y una nueva audiencia de sentencia, de conformidad con sus derechos a la vida, la igualdad, el debido proceso, un juicio justo y el trato humano establecidos en la Carta Interamericana de Derechos Humanos. En los registros de la Corte, no se encontró decisión alguna por el caso de Brenda. Por su parte, James Pabat también fue hallado culpable y recibió el mismo castigo que su antigua amante. Pero, al contrario de Brenda, su defensa sí logró en 2017 que fuera anulada la sentencia a muerte. Dos años después, en 2019, un tribunal federal revocó ese fallo, restableciendo la condena original. Sus apelaciones se agotaron y su ejecución fue programada para el 11 de julio de 2024. Está encarcelado en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma en McAllister. Brenda es una de las 500 mujeres que permanecen en el corredor de la muerte en el mundo, cifra que podría ser mayor según estimaciones de Naciones Unidas. En diciembre de 2023, Brenda cumplirá 60 años y su abogado defensor, John Carlson, insiste en que se revise su sentencia. En declaraciones para BBC Mundo, afirmó que durante el juicio, los fiscales presentaron a su clienta como una mujer que, por sus actos, renunciaba a la protección que el género suele ofrecerles a los ojos del jurado. El jurista aseguró que Brenda no solo fue juzgada por el homicidio de Rob, sino también como mujer. La retrataron como agresivamente sexual, hostila las nociones profundamente arraigadas de feminidad y ansiosa por profanar las normas de la sociedad sobre el matrimonio, la monogamia y la responsabilidad en el cuidado de los hijos. En su opinión, para aprobar que era una homicida que merecía ser ejecutada, demostraron que era una mujer adúltera que disfrutaba e incluso se deleitaba con su vida sexual mientras traicionaba a su esposo. De hecho, según dijo, convencer al jurado de que la condenaran a muerte fue fácil. Además de reavivar el debate entre defensores y detractores de la pena capital, especialmente cuando la condena recae en mujeres, el caso ganó notoriedad por los elementos perturbadores y las contradicciones a un crimen que destruyó a dos familias y dejó en la orfandad a dos niños. En particular, llama la atención la transformación radical que sufrió la exesposa y madre de los hijos de la víctima, quien pasó de ser una esposa devota a una mujer que actuaba con desenfreno. El cambio que experimentó, que encaja perfectamente en la parábola del ángel que se convierte en demonio, seguirá siendo motivo de reflexión. Hay quienes piensan que algo muy grave debió pasar en la vida de Brenda para provocar semejante quiebre emocional, mientras que para otros, durante toda su vida solo fue un feroz y desalmado lobo escondido bajo el disfraz de cordero. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós. ¡Suscríbete al canal!